¿Esto te recuerda algo? Una vida lo que un sol, una vida lo que un sol vale. Una vida lo que un sol, una vida lo que un sol vale. Una vida lo que un sol, una vida lo que un sol vale. La discapacidad es un asunto de todos. Juan es uno de los primeros en llegar. Le gusta mucho lo que hace y eso se le nota. Por tres años consecutivos ha sido el mejor empleado de la planta. Es meticuloso en lo que hace, pero no solo eso, sus compañeros lo quieren y lo admiran. Aunque Juan es sordo y jamás los ha escuchado. Muchas personas con discapacidad forman la fuerza laboral de nuestro país. Con la ratificación de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, muchas más podrán optar a empleos y a una vida digna. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.